hola cómo están bienvenidos a este canal que tengan todos muy buenos días hoy estamos con la limpieza a full empezamos con las cortinas que estaban ahí ya algún tiempito sin lavar y las cortinas es lo que más recoge polvo entonces a veces las alergias en la casa de los chicos de los niños se exporta también por las cortinas que recogen demasiado polvo que estamos lavando esas cortinas y créanme que le salió mucho sucio como era de mañana y no estaba haciendo tanto sol pues sacamos a la nutella dar un su paseíto mientras que mientras que no llueva porque parece que iba a caer una lluvia tremenda está todo nublado aquí está ella disfrutando un poquito del espacio es lo que le gusta caminar y estar allí auditando los gatos activándonos un poquito haciendo ejercicios no sé cuál de las dos está más corre más rápido si nutella o yo ya los años no nos pasan facturas no le también tiene ocho añitos y para ello también es bastante está está un poquito subida de peso y hay que sacarla a pasear y a caminar mucho como por aquí es súper tranquilo entonces se la saca ahí al en el caminito a caminar hasta cuando ella resista porque hay un momento en que ya no no quiere más y ya ella misma entra hola 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 Gracias. 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 realizar salido con esta harina de aquí, se llama hinaripa. Tené un poquito acá también con la tequilla, huevos y keso. Vamos a ver cómo nos sale estas arepitas para el desayuno. Estas arepitas son súper fáciles en cene, la cantidad es sencilla, es por cada taza de harina de maíz se pone una taza de agua. La agua tiene que estar al clima, al ambiente, ni tan poco helada ni tan poco caliente hirviendo Entonces uno ahí tiene que ir viendo cómo está la consistencia de la masa Si está muy suave se le pone un poquito más de harina o si está un poquito dura se le pone un poquito más de agua Se le pone mantequilla, se le pone unos dos huevitos Y un poquito de sal, se le pone también queso rallado o a veces se las hacen las tortitas y dentro de las tortitas una vez hecha Se le abre como un bolsillito y ahí se le pone el queso mozzarella puede ser Yo las hice una sola porque de por sí imagínense, imagínense Tendría que hacer muchísimas tortillas y se nos... La mañana se nos iba a ir solamente en hacer tortillas o arepas Aquí pues con las manos súper súper limpias, eso sí tengo una manía yo con las manos limpias que me las lavo muy seguido No puedo soportar la mano sucia y coger algo, no tengo que lavármelas, lavármelas muchísimas veces Y todo el que entra en la cocina pues tendrá que lavarse las manos a cada rato también Para mí eso debe ser prioridad, las manos súper limpias Y aquí estamos amasando Porque eso sí que hay amasarla bien para que la queden bien compactitas las arepitas Además de amasarla se la deja unos 10 minutitos ahí al ambiente Para que se integren todos los ingredientes Y poniendo un poquito más de mantequilla para que se haga más suave la masa Este día fue el día siguiente de las cortinas Y solamente con haber cogido las cortinas y haber estado con los brazos arriba Amanecí con los brazos muy adoloridos En la parte aquí de donde está el manguito rotador Este anda señorito también súper rápido Bueno rápido no tanto porque se demora un poquito Depende de la cantidad de personas que vayan a comer Si son dos personas pues es rápido Pero en mi caso somos cinco Y cuando hago arepitas Ufff Comen de cuatro o cinco arepitas Y entonces pues multipliquemos ahí cuantas deben de salir Aquí está mi sarténcito Bien caliente con un poquitito casi nada de aceite Porque aquí la cuestión no es que se fríe en abundante aceite Solo es un poquito nomás porque incluso la harina ya viene precocida Entonces es que tiene que quedar súper crocantita por ambos lados Yo le tengo un truquito que cuando yo la toco Y si suena haría la tortita es porque ya está Está súper crocante Y ahí quedaron Eso fue una parte nomás Porque salió dos platos llenitos de arepitas Hola como están bienvenidos a este canal Bienvenidos a esta rutina de comida Más que todo este canal es de comida De repente por ahí muestro algunas cositas extras Pero el fin de este canal es mostrarles a ustedes un poquito de la comida de aquí Que es fácil, sencilla, económica Hoy vamos a hacer un sancuchito de hueso de costilla O caldo de res que le dicen Con choclo, verde ralladito, hecho bolitas Y eso Acompáñenme a ver todo el proceso Aquí es el almuerzo Voy a hacer un sancuchito O un caldito de res O de costilla Como se le diga Se le dicen diferentes En diferentes partes Se le dicen diferentes formas Y es súper rápido Se le pone la olla a presión Eso sí Se le pone sal Ajo Pimienta Se le pone las hierbitas que me gusta Bastante zanahoria Se le pone también Bueno, yo le licué Cebollita colorada Tomate Pimiento Se le deja hervir ahí unos De cuando empieza a sonar la tapita de la olla a presión Unos 30 minutos Luego de eso Yo la saco de la olla a presión Y La toda la pongo en otra olla más grandecita Entonces aquí ya la cambié de olla Porque ya está Las costillas están bien Bien suaves Como el choclo se hace despuesito Se hace súper rápido Le pongo el choclo Le pongo la papita Como siempre también tengo Algunos Unas ollas bien grandes de sopa También se le he rayado Tres verdes Rallé en la parte más finita del rayo Como estaba bien Estaba bien aguadito la masa Entonces era imposible cogerla con la mano Tuve que hacerla con la cucharita Aplastarla, aplastarla Irla poniendo así de esa formita Y eso se le deja hirviendo No se le voltea para nada Ni se le da vuelta Porque si no La masita se desbarata Hay que dejarla hervir la masita Hasta que ya pues uno huela Que el verde Ya está cocinado Creo que unos 20 minutos más Y va cogiendo un poquito De espesor la sopa Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video